Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. ¿Están participando, haciendo proselitismo por alguno de los candidatos? Dos cosas. Yo no me puedo meter. Fue una sugerencia que hice, eso le corresponde decidirlo a los órganos de dirección de Morena. Yo no me meto en la política interna de Morena. Di esa sugerencia con el propósito de que no haya confrontación, de que no haya enfrentamientos, pero no es más que una opinión y no tengo intención de meterme en los asuntos internos de ningún partido, no lo voy a hacer. Tengo como responsabilidad gobernar al país y no puedo ser jefe de grupo, de facción o de partido, soy el representante de todos los mexicanos. Y sobre el uso de servidores de la nación al interior de la… Que si actúan de manera facciosa y participan utilizando recursos o dedicando el tiempo de trabajo en el gobierno para favorecer a candidatos o a partidos, están cometiendo un delito. Y recuerdo, aprovecho para recordar que los delitos electorales son delitos graves y que existe una fiscalía electoral que atiende estos asuntos. De modo que si hay elementos y hay pruebas, que se presenten todas las denuncias a la fiscalía electoral. Es importante que se sepa que existe una fiscalía anticorrupción, donde hay que llevar todas las denuncias, y existe una fiscalía electoral y que la corrupción y el fraude electoral son delitos graves, son de los cambios que se han logrado. Entonces, hay que darles trabajo a esas dos instituciones y a lo mejor, no a lo mejor, es seguro que el 90 por ciento de los mexicanos no sepa que existen estas dos instancias. Estas dos instancias, estas dos oficinas, estos dos órganos de gobierno y que nos tienen que ayudar. Esto es parte de los cambios, de la transformación de México, de la Cuarta Transformación del país, el que todos los ciudadanos participemos. La política es asuntos, la política es asunto de todos, no es asunto de los políticos únicamente, como se pensaba y se decía antes, es asunto de todos. Si se sabe que un funcionario, un servidor público está haciendo labores partidistas, hay que denunciarlo. Y mucho más si está utilizando recursos del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, que no debe de utilizarse para favorecer a ningún partido. Ya se acabó lo del reparto de despensas, el reparto del frijol con gorgojo, el tráfico con la pobreza de la gente, la política clientelar, el condicionar los programas para votar por un partido. Eso se va a la historia, al basurero de la historia. Y finalmente, presidente, preguntarle su opinión sobre las expresiones del expresidente Vicente Fox, que dijo, y lo cito, es momento de darle la madre a la Cuarta Transformación. Sin comentarios.